y bueno mis hermanos en aquí les traigo una noticia que todos todos estaban esperando y que muchas personas estaban especulando de que llegaría para tal fecha y si mi gente eso se confirmó esas especulaciones que ustedes tenían desde un principio se cumplieron ya que se confirma que el arco de marine for del anime one piece llegaría a la plataforma de netflix tanto con subtítulos como con doblaje latino el primero de abril del 2024 y con esto mis hermanos estamos más cerca del time skit con esto estamos más cerca del arco de tres rosa que es por donde va el doblaje actualmente y esperemos mis hermanos esperemos que con el arco de marine for con el arco de esta guerra que pues marcó un antes y un después en este anime esperemos que ahora si one piece tenga unas vistas descomunales porque si les soy sincero revisando las estadísticas pues de netflix one piece no destacaba su éxito era como moderado su éxito era pues bueno pero no era tan grande como otros animes como boruto como kimetsu no jaiba y esperemos que con este arco de marine for si alcance un éxito descomunal pero bueno ya veremos a ver qué pasa pero sin duda esto es algo buenísimo para los fanáticos de one piece y para los fanáticos del doblaje latino y pues ya por último mi gente pedirles una pequeña cosita que se suscriban y activen la campanita si es que gustan además de que dejen su poderosísimo like para ustedes es cosa de nada pero para mí es algo muy grande